Me preocupa mi futuro, por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana. Haga como él, contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable, anúnciate en radio. Movilidad Renovable, el programa de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Muy buenas tardes, seguimos con nuestra andadura casi didáctica, hoy dedicada a los combustibles renovables. Durante todos los programas anteriores hemos hecho varias menciones a esa hoja de ruta que marcaba la Unión Europea para la descarbonización, para la transición energética y también para el camino que va a seguir España. Un camino que plantea serios desafíos y en algunos aspectos dudas sobre si se va a lograr, porque algunas de las metas que han planteado los políticos parecen realmente utópicas e inalcanzables. En mayo del 22, por ejemplo, se presentaba el plan RepowerU en respuesta a las dificultades y a la perturbación que provocó en el mercado mundial de la energía la invasión rusa de Ucrania. Tenía un plan que pretendía poner fin a la dependencia de la Unión Europea de los Combustibles Fosiles e impulsar las energías renovables. La cuestión es que si va o no por ese camino correcto de ello. Vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Movilidad Renovable, el programa de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Movilidad Renovable, con Miguel San Martín. Comienza la tertulia de Movilidad Renovable. Antes de empezar el programa hablaba yo con Inés Cardenal, la portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables, que hoy es un día interesante y que vamos a aprender mucho. Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un programa de lujo hoy, que no se pueden perder los oyentes de Capital Radio. Pues tenemos con nosotros ya a Mariano Marzo, que es catedrático de mérito de la Universidad de Barcelona. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues nada, encantado de estar con vosotros. Y también Vicente Cortés, que es presidente de INERCO y catedrático de la Universidad de Sevilla. Don Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Realmente también encantado y sobre todo de compartir tertulia con el profesor Marzo. Pues Inés, cuéntanos un poco, plantea de qué podemos hablar. Bueno, como os decía, hoy tenemos un lujazo de programa porque tenemos a dos personas que son muy, muy expertas en algunos de los temas que queremos tratar. Y fundamentalmente son los desafíos que la transición energética, tal y como la está diseñando Europa, pues los desafíos que presenta. Estamos, podemos hablar de la dependencia que va a generar de los minerales críticos. Estamos hablando de dejar fuera determinadas tecnologías, como puede ser la captura y uso de CO2, que podría tener un papel muy importante en la reducción de emisiones. Por tanto, esta regulación de la que ya llevamos hablando en algunos de estos programas, que fundamentalmente apuesta por la electrificación, pues creemos que plantea desafíos muy, muy interesantes que, bueno, pues que tanto el profesor Marzo como el profesor Cortés nos van a explicar muchísimo mejor y, bueno, pues va a ser un programa muy interesante. Pues empezamos, si le parece, con usted, profesor Marzo. Como apuntaba Inés, ¿cómo se ven esos desafíos que han planteado en esa hoja de ruta? ¿En qué tenemos que fijarnos y en qué momento va ese desarrollo? A ver, los desafíos son muchísimos, ¿no? Y yo, de alguna manera, te los centraría en dos grandes grupos. Pues uno hace referencia, pues, a un tema crucial, que es la I más D más I, y otro es el buen gobierno, es decir, la buena regulación. Te digo esto porque, por ejemplo, damos por sentado a muchas veces de que la hoja de ruta que se ha trazado la Unión Europea, pues prácticamente están definidas las tecnologías que nos tienen que llevar a las cero emisiones netas en 2050, están definidas con claridad, cuando en realidad sabemos, por ejemplo, por un informe reciente de la Agencia Internacional de la Energía del 2023, que en esa ruta hacia las cero emisiones netas en 2050, únicamente un 25% de todo lo que necesitaríamos para reducir las emisiones, estoy hablando a nivel global en este momento, ¿no?, que el mundo tiene que evitar, pues solamente un 25% son tecnologías maduras. El resto se distribuyen entre tecnologías que todavía están en estado de prototipo, aproximadamente un 15%, otro 20% que serían tecnologías que están en fase de demostración, y el resto, aproximadamente un 55% o un 60%, son tecnologías que están en proceso, digamos, de captura de mercado. Son tecnologías que necesitan, de alguna manera, de un apoyo, necesitan de una regulación adecuada para hacerse con un mercado lo suficientemente grande que les permita escalar su producción y, por lo tanto, rebajar precios. Por lo tanto, lo mejor que podríamos hacer es no tener posturas dogmáticas prefijadas sobre qué tecnologías nos van a llevar hacia esa transición energética, sino procesar un marcado espíritu de neutralidad tecnológica. Dejar que las tecnologías compitan entre sí para ver cuál es la más eficiente en términos de reducción de emisiones y en términos de precios. Pero que no se nos olvide este apunte que digo. Estamos muy lejos de tener todas las tecnologías en estado de madurez que se necesita para esa transición energética. Por lo tanto, barrar el paso a las que se están abriendo camino y que empiezan a ser una realidad, pues me parece que precisamente va en contra del segundo punto que he dicho, la segunda condición para la transición energética. La primera era ir más de más y, la segunda era buena gobernanza. Pero ahí, profesor Cortés, no sé cómo ve lo que ha dicho Mariano Marzo, pero claro, entramos con esa dogmatización muchas veces de las hojas de ruta a los políticos que al final acaban penalizando unas en favor de otras según los intereses de cada país. Claro, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha indicado el profesor Marzo. Lo que ocurre, además, es que ese 25% que son maduras, pues tienen en muchos casos, y voy a poner un ejemplo, un recorrido por delante enormemente necesario. Y el ejemplo más claro que voy a poner es la fabricación de hidrógeno electrolítico. Bien, efectivamente se puede y se hacen, de hecho, adquisiciones en el mercado de electrolizadores de las dos tecnologías normales, alcalino y pel, pero esas tecnologías tienen un recorrido enorme por delante, porque hay que mejorar eficiencia, vida útil, etcétera, etcétera. Y, además, van a ser probablemente, no voy a decir que canibalizadas, pero van a ser, de alguna manera, va a aparecer una enorme competencia de otras tecnologías que son mucho más atractivas desde el punto de vista industrial. Con lo cual, y volviendo al punto que ha puesto sobre la mesa el profesor Marzo, de neutralidad tecnológica y ritmo, lo que no tiene mucho sentido es que se marque una senda con unas tecnologías determinadas para conseguir unos objetivos que están fijados sin, precisamente, tener en cuenta el tiempo de evolución de la tecnología. La evolución tecnológica tiene su tiempo. Ha mencionado el profesor Marzo una cuestión, efectivamente. Son los que se llaman los niveles de desarrollo tecnológico, del uno al nueve. Bien, pues eso se puede acelerar ligeramente con más inversión. Pero si tengo que hacer unas pruebas, las pruebas tienen una duración y tienen un periodo de adquisición de una confianza en el comportamiento y la durabilidad de todo lo que estoy usando. No puedo acelerar eso. Con lo cual, nos vamos a equivocar, y de hecho estamos recorriendo ese camino, lamentablemente, si no ponemos de manifiesto que es el mercado y los tecnólogos los que, al final, tienen que seleccionar cuáles son las vías más coste eficientes y medioambientalmente eficientes para conseguir los objetivos que están fijados por la Comisión Europea. No que se hacen los objetivos, se definen las tecnologías y ahora vamos a ver cómo los alcanzamos. ¿Y creen que al final sucederá eso, profesor Marzo Cortés, que al final, por así decirlo, el mercado pondrá cada tecnología en su sitio? Pues yo creo que sí, sin duda. Es decir, y de hecho es lo que está sucediendo. Estamos asistiendo, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, a lo que yo le digo, un proceso similar o que me recuerda a mis años de estudiante o de opositor. Era un proceso en el que tú te marcas unas fechas y, en el principio, todo es muy bonito, todo está planificado, tal día tal tema, etcétera, etcétera. Y lo que va pasando es que, al final, no llegas, pero para solucionar esta mala planificación, resulta que lo que tienes que hacer es ir modificando continuamente la hoja de ruta y decir, bueno, no os preocupéis, lo que no hemos hecho hasta ahora resulta que lo vamos a hacer en el futuro mucho más rápido y mejor. Con lo cual, pues lo que decía, lo que nos pasaba cuando preparábamos los exámenes, que al final te queda muchísima materia para preparar en un plazo de tiempo muy breve. Yo creo que realmente el mercado y la tecnología, y más porque estamos en una competición mundial, no solo de la Unión Europea, pues pondrá, digamos, a la política en su sitio. Si no, no vamos a conseguir los objetivos de transición energética. Y no puede ser que la propia guerra de Ucrania acelerara un poco este proceso y como aceleración las prisas no son demasiado buenas, profesor Cortés. Sí, bueno, es que la aceleración dio origen al Repower EU que has mencionado en la introducción, pero ese Repower EU en concreto tenía y tiene dos objetivos que difícilmente se van a alcanzar, en mi opinión, que son 10 millones de transas años de producción en la Unión Europea y 10 millones de transas años de hidrógeno, me refiero, de importación. Esas son unas cantidades ingentes de electrolizadores, de terrenos, de electricidad fotovoltaica, de aguas, que difícilmente, en mi opinión, van a poder alcanzarse realmente. Entonces, lo que ocurrirá, sea lo que ha dicho el profesor Marzo, o sea, se revisarán objetivos, pero, mientras tanto, este sentido de la urgencia, que es un término que a mí me resulta pintoresco, la urgencia climática, yo no la veo francamente, pues se traslada en una urgencia tecnológica. Y la urgencia climática y la urgencia tecnológica, en mi opinión, pues no están fundamentadas. Con lo cual, hay un problema en todo esto. Es que esta adopción, en donde al final algunos sectores van a tener que adoptar las tecnologías porque tienen obligaciones de reducción de emisiones. Por ejemplo, el sector del transporte tiene que reducir sus emisiones en la Directiva Red 3 el 14,5% de aquí a 2030, mediante un empleo de biocombustibles avanzados y los famosos combustibles renovables de origen no biológico. Bueno, pues ese zapato que aprieta, porque si no habrá sanciones, va a llevar a que al final va a haber que instalar plantas de fabricación de este tipo de productos a un precio realmente no competitivo. Y ese problema de que la tecnología es cara porque no está evolucionada, el proceso no es eficiente porque necesita mejoras. Se origina un producto que es caro, cuyo coste se traslada a toda la cadena de valor. Que eso es lo que a mí realmente me preocupa. Es que, en muchos casos, creo que el ciudadano europeo no es consciente de que esta política de descarbonización, que yo le llamo desfosilización, por cierto, pero eso sería para otro diálogo. Ese proceso va a llevar a un incremento de costes sensibles, porque toda la cadena de valor se va a ver aceptada por esta aceleración. Inés. Sí, no, habéis comentado un tema. Yo creo que, además, aquí el profesor Marzo creo que nos puede ilustrar muchísimo las dependencias que nos hemos dado cuenta que tenemos del exterior, que Europa había abandonado la seguridad de suministros, pero no estaba en el debate, ¿no? Y con esta apuesta por la electrificación, también citaba el profesor Cortés la descarbonización del transporte, pues vamos a generar unas dependencias de unos nuevos materiales que están concentrados en muchos menos países, que creo que son muy preocupantes, ¿no?, para la seguridad estratégica de Europa, ¿no?, profesor Marzo. El tema es que en este proceso, digamos, de desfosilización, como decía Vicente Bordés, digamos, de nuestras fuentes energéticas, pues de las cuales dependemos la Unión Europea y España, otro tanto, en aproximadamente un 70% en estos momentos, para que tengamos idea de la magnitud del reto que tenemos, pues estamos impulsando, digamos, todo el proceso de electrificación a partir de renovables, que, por cierto, tampoco no es sinónimo electrificación de descarbonización, por cuanto la electrificación en los escenarios, digamos, más optimistas a 2050 van a cubrir del 55%, no más de, digamos, el consumo final de energía, con lo cual hay cabida para todos los combustibles renovables y muchísimas, digamos, otras fuentes que también son renovables, aunque no sean electricidad. Y en ese proceso no nos damos cuenta que, si vamos a las energías renovables como base de todo el sistema, pues eso supone pasar a una dependencia de unos determinados minerales, que, para que tengamos una idea, en 2040, para alcanzar los objetivos climáticos, resulta que la producción actual de minerales para tecnologías energéticas limpias debe multiplicarse a nivel global entre cuatro y seis veces, a 2040. Esto, por ejemplo, y en esto, la tecnología que va a ser más intensiva en estos minerales son los vehículos eléctricos o la electrificación del transporte y las baterías. De alguna manera, por ejemplo, para que tengamos una idea, la producción de litio de aquí a 2040, en relación a la producción de 2020, se tiene que multiplicar por 42, para, de alguna manera, seguir el ritmo que se ha fijado, digamos, los objetivos, digamos, de lucha contra el cambio climático. Y eso es aplicable a otra multitud, digamos, de estos minerales. Con lo cual, nos planteamos y llegamos al quíbit de la cuestión que es muy importante y que se oculta en el debate. La transición energética, tal como se está planteando por la Unión Europea o, digamos, por Naciones Unidas, etc., es una transición extractiva. Vamos a pasar de extraer petróleo, gas y carbón a extraer todo un conjunto de minerales sin los cuales no va a ser posible esa transición. Problema, que Europa, que la Unión Europea, que no tiene demasiado carbón y lo que no tiene es petróleo y gas, hablo de la Unión Europea, no de Europa, porque tendríamos Noruega, etc., en este caso, va a pasar de la sartén al fuego. De depender de estos combustibles fósiles a depender de unas cadenas de aprovisionamiento de minerales críticos, porque este concepto es muy importante y lo tenemos que tratar, cadenas de aprovisionamiento en las cuales están controladas en muchos de sus eslabones claves de la cadena por China, que puede ser, como ya se está demostrando con el vehículo eléctrico estos días, el gran beneficiario, la gran potencia emergente en esta nueva transición energética que nos estamos planteando. Muchas gracias, profesor Marzo. Hablando además de materias primas, de que estamos limitando de alguna manera las materias primas que podemos utilizar en este proceso de transición, profesor Cortés, también estamos haciendo un poco lo mismo con las posibilidades que tiene el uso del CO2 capturado, ¿verdad?, que se están dejando un poco de lado en Europa. Bueno, afortunadamente, y llevo en esto de la captura del CO2 más de 15 años, afortunadamente, el tema está cambiando, pero está cambiando por necesidad, de forma, no por confianza absoluta. Y me explico qué quiere decir necesidad. O sea, la Comisión se ha planteado un objetivo de emisiones neta cero en el 2050. Neta cero quiere decir que hay que compensar aquello que no se puede dejar de emitir, por poner algo directo, la agricultura. ¿Y cómo se compensa? Capturando CO2 y combinándolo de forma permanente en productos o almacenándolo en el subsuelo. Luego resulta que, de pronto, la captura del CO2 es imprescindible para conseguir emisiones neta cero. Pero luego hay un segundo aspecto muy interesante, y es que la Comisión, desde el punto de vista de la movilidad sostenible, pues quiere centrar en que los combustibles a utilizar sean biocarburantes avanzados y los famosos RFNBOs, los combustibles renovables de origen no biológico. Los biocarburantes avanzados los podemos tratar en otro momento, quiero coger la línea de los RFNBOs. Los RFNBOs parten de hidrógenos, por cierto, hidrógenos cuyos electrolizadores de los que se comercializan hoy también tienen minerales críticos. Con lo cual, ahí tenemos también otro punto delicado como mencionaba el profesor. Pero que resulta que para fabricar a partir de hidrógeno una serie de productos que a todo el mundo le suenan en este momento ya, como son, por ejemplo, el metanol y los e-fuels, necesito CO2. ¡Caramba! Y ahora de pronto resulta que el CO2 es una expresión muy periodística, el CO2 pasa de villano a héroe, es decir, de algo que hay que tratar de dejar de emitir a algo que es absolutamente imprescindible para fabricar metanol y e-fuels. Bueno, pues ahora ha cambiado, ahora hay que capturar CO2. Claro, hay una distinción significativa. El CO2, si es biogénico, pues perfecto. Lo que ocurre es que no hay tanto CO2 de biomasa y además con las restricciones impone la Comisión Europea la Directiva de Renovables al empleo de biomasa para usos energéticos cada vez va a estar más complicado. Y en un ejercicio de realismo la Comisión ha dicho bueno, voy a aceptar CO2 fósil hasta el 2036 si es de producción de electricidad y hasta el 2041 si es de origen industrial. Con lo cual, ahora tenemos la paradoja de que hay que capturar CO2 de origen fósil para fabricar metanol y e-fuels que se van a utilizar como combustibles. Bien es cierto que de alguna manera se le da una segunda vida a esa molécula de CO2 ese átomo de carbono y se reducen las emisiones pero por eso no se trata de descarbonizar no puedo descarbonizar el metanol no puedo descarbonizar los e-fuels si tienen carbono es desfosilizado. Con lo cual, repito, el CO2 de villano a héroe necesario. Profesor Marzo que se lo oía por debajo ¿qué quería decir? Apoyo con otras palabras de lo que ha comentado el profesor Cortés es muy sencillo se trata de emplear economía circular de convertir algo que hasta ahora era un residuo que nos queríamos deshacer de él pues de valorarlo valorizarlo económicamente y convertirlo en recurso ni más ni menos como queremos hacer con muchas otras sustancias que nos rodean en nuestra sociedad ¿no? De residuo a recurso es la palabra clave para de alguna manera rebajar las emisiones de CO2 y no se trata únicamente de rebajar las emisiones para los sectores que no pueden hacerlo a partir de que seamos cero emisiones netas resulta que habrá que empezar también a retirar CO2 de la atmósfera que es otro tema es decir una vez que dejemos de ensuciar entre comillas tendremos que limpiar todo lo que hemos ensuciado por lo tanto esas tecnologías que ahora las necesitamos para los objetivos de cero emisiones netas en 2050 esas tecnologías digamos de captura y almacenamiento del CO2 se van a convertir en la piedra filosofal sin la cual no va a ser posible de alguna manera afrontar con seriedad a partir de mediados de siglo el objetivo de no sobrepasar los 1,5 grados centígrados de incremento de la temperatura respecto a los niveles preindustriales a final de siglo si me permites Miguel yo creo que el profesor Marzo ha dado una clave también que es la economía circular y ya estamos viendo además con ejemplos recientes ya se están comercializando combustibles renovables con distintos residuos profesor Cortés algo que aporta respecto a esto la línea de economía circular que hable el profesor Marzo es muy interesante porque es que antes he anunciado que era para otro debate pero voy a intervenir muy brevemente en relación con este tema es que la comisión quiere combustibles renovables de origen biológico y biocombustibles avanzados y cuáles son las materias primas para biocombustibles avanzados pues una enorme lista que incluye residuos domésticos de la industria alimentaria de explotaciones ganaderas de semicultura aceites de cocina usados grasas animales residuos de extracción de aceites de oliva efectivamente de lo que se trata es de tratar de aprovechar todos los residuos por vías tecnológicas lamentablemente volviendo al principio no suficientes maduras todavía para fabricar combustibles renovables con lo cual este es el esquema es decir lo cual incide por cierto en el tema de la seguridad de suministro porque claro si yo tengo esos combustibles perdón esos residuos que puedo transformar en combustible en cantidad suficiente y tengo los procesos cuando estén bueno ahí de alguna manera empezamos a reducir dependencia energética del exterior entonces el proceso es largo necesita su tiempo hay que medir bien los tiempos inversiones que se acometan excesivamente pronto pueden dar a costes hundidos y falta de competitividad para las segundas generaciones y no es posible correr más de lo que la tecnología permite conclusión profesor Mariano Marzó 30 segundos bien pues yo creo que que de alguna manera el tema es un tema hemos hablado mucho de tecnología de innovación de investigación de buen gobierno y este buen gobierno pasa de alguna manera por un pacto que permita que no deja nadie fuera necesitamos de alguna manera un compromiso que involucre a todos gobiernos empresas finanzas ciudadanos que no podemos dejar a nadie fuera de este gran pacto por motivos digamos ideológicos sectarios o de de oportunidad electoral pongamos por caso porque lo que nos jugamos es mucho por lo tanto mi llamamiento y más de más y neutralidad tecnológica buena gobernanza y tarea de todos por lo tanto inclusiva con eso nos quedamos Mariano Marzo Vicente Cortés muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión muy bien muchas gracias gracias Inés hasta el próximo programa buenas tardes gracias muchas gracias capital radio 10 años contigo si quieres entender mejor todo lo que rodea nuestro sector alimentario tienes una cita en la trilla un gran equipo de especialistas te acercará la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana la trilla de Capital Radio Madrid 103.2 FM Capital Radio Chinchón con su icónica escenario de grandes películas de la historia el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán primer proyecto urbanístico imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid el mejor estilo de vida del mundo Comunidad de Madrid Los viernes en Capital Radio La Salud Protagonista Valor Salud Industria Pacientes Profesionales y Directivos del Sector Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas Valor Salud Cada viernes a las 10 de la mañana La Salud Protagonista con contenidos claves y un estilo propio Valor Salud con Francisco García Cabello Un refresco de cola Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Estás siempre contigo Un refresco de cola Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo Bebamos juntos Un refresco de cola Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba? Si nadie se acuerda de tu marca la publicidad no sirve para nada Por eso si estás escuchando esto y diriges una empresa esto es para ti Según los estudios la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios Hazte inolvidable Anúnciate en Radio Información Análisis Previsiones Recomendaciones Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio Radio Telefón Abierto 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 Telefón Abierto